Tenga muy buenos días, amados hermanos. Hoy tenemos la continuación de nuestro discipulado acerca de los cinco ministerios. Ya hemos visto algunos, hoy veremos el ministerio magisterial, magistral también que le llamamos. Quédese con nosotros, será muy edificante la palabra del Señor. Y hoy que, bueno, en este mes, ¿verdad? Que celebramos, o el mundo celebra pues el día del maestro, el mes del maestro. Y estamos realmente viendo hoy este ministerio muy hermoso. Tiene un especial cuidado el Señor con cada uno de nosotros para cuidar nuestro corazón, para sanar sanar nuestras almas, para confortar nuestras heridas y para consolarnos en estos momentos. Así que quédese con nosotros. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Hermano Henry. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Y como ya decía nuestra hermana Sandrita. Y es algo que realmente pues no lo planeamos así, pero que el tiempo el tiempo se dio, ¿verdad? Y que casualidad que estemos hablando del maestro en este mes, pues es un regalo para todos aquellos, ¿verdad? Que el Señor les ha dado el don de la enseñanza y que enseñan, muchos enseñan en el ámbito espiritual, pero también a los niños, ¿verdad? Que, que forman la educación en este, en este país y en diferentes países que pudieran escucharnos. Así que, qué bendición. Y hablando específicamente de, del ministerio del maestro hoy, esta, esta mañana, amados hermanos, queremos enfocarnos y con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, pues darnos a entender este día. Eh, es el ministerio, eh, magisterial o magistral. Eh, este ministerio, amados hermanos, el que lo constituyó, que esto lo tenemos que volver a, a decir, ¿verdad? Para que esto vaya quedando claro, a manera de que, de que cada vez que nosotros, eh, hablemos de los cinco ministerios, pues sea algo que, que nos edifique, porque para eso fueron constituidos. Entonces, la base, amados hermanos, de esto que nosotros estamos hablando, pues, definitivamente está en la Biblia. ¿Y dónde lo encontramos? En Efesios 4, 10 y 11. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevar, para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que es, eh, verdad, ya hablamos, eh, del apóstol, eh, ya hablamos del profeta, y en esta oportunidad, pues, nos vamos a enfocar, ¿verdad? En el, en el ministerio de el maestro. Y, pues, también para, para dejar, eh, si, si cambiamos a la siguiente, eh, lámina, este, para dejar, eh, también como pie de imprenta, ¿verdad? A manera de introducción, eh, del tema de los cinco ministerios, pues, hemos hablado también la función específica, para lo cual fueron fundados o constituidos, ¿verdad? Los cinco ministerios. Y, pues, ahí a usted le aparece, eh, la lámina, que dice que es para perfeccionar a los santos, para catartizarlos, para adecuarnos, para formarnos, ¿verdad? Eh, los cinco ministerios, pues, esa es la función, eh, para que en este camino en el cual, pues, hemos emprendido, que es hermoso, que es precioso, pero que, que también, eh, verdad, hay obstáculos, que con la ayuda del señor, pues, vamos brincando, y ahí vemos ahí unas escaleritas, ¿verdad? Eh, podría significar que hay cierto esfuerzo que debemos de tener, ¿verdad? Por ejemplo, el dejarnos capacitar, eh, eso ya es un esfuerzo, porque no, no todos, eh, tenemos a bien que alguien nos, nos forme, que alguien nos, eh, nos corrija la plana, ¿verdad? Y que nos vaya formando, dice ahí, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Entonces, los cinco ministerios, pues, fueron constituidos para eso, para, para irnos capacitando. Eh. Y eso, no, hermano Henry, eso nos, nos hace ver, ¿verdad? Que siguen vigentes, porque dice, hasta que todos lleguemos, que no solo es uno, sino que todos, y que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento, a un varón perfecto. Entonces, eso nos habla de que siguen vigentes, eh, los cinco ministerios, porque aún no hemos llegado a esa perfección, ¿verdad? No hemos dado la talla, no hemos llegado a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, claro, este, verdad, ya lo hemos hablado también, eh, pues cuando nos hacemos un autoanálisis, ¿verdad? Y también, eh, a veces tendemos a compararnos, ¿verdad? Compararnos con el hermano, que quizá vemos que, que va, que está en otra dimensión, pero en realidad con el que tenemos que compararnos es con el Señor Jesucristo, y yo creo que hasta ahí, en nadie que esté aquí en la tierra, pues ha llegado a esa estatura. Por eso seguimos, este, en esa formación, ¿verdad? Y, y para esto, eh, esto de los cinco ministerios, pues tenemos un ejemplo precioso, tenemos el ejemplo, eh, de nuestro Señor Jesucristo, que él constituyó, dice, eh, el Señor Jesucristo constituyó, no sé si me, me, me escucho bien, me confirman ahí, si, si, me escucho entrecortado. Lo escucho como entrecortado, hermana gente. Yo, yo también a usted, pero, ah, dice, por acá, avisa Raulito, que si nos escucha bien, esperemos que, que si nos oigamos bien, ¿verdad? Este, como les decía, sí, como les decía, tenemos un ejemplo, eh, muy bonito, muy hermoso, al cual, pues, eh, debemos de seguir siempre, ¿verdad? Y si queremos, eh, a veces, eh, querer comprender algunas cosas, o querer saber quién es un, eh, un doma, quién es un, eh, un, un hombre de Dios, que es, que fue constituido con uno de estos cinco ministerios, alguien que, que es apóstol, que es profeta, y, y los demás ministerios, pues, al que debemos de ver es el Señor Jesucristo, ¿y dónde lo podemos ver? En la palabra del Señor. Ahí vemos cómo él, además de constituir, como ya les había mencionado, además de constituir, ¿verdad? Él dio, él dio de lo que él tenía. ¿Por qué? Porque él fungió con los cinco ministerios acá en la tierra, cuando él anduvo acá, eh, en esta tierra, ¿verdad? Y, y muchos lo vieron, y él, este, fungió en los cinco ministerios, y ahí lo puede ver usted en, en el slide, en la lámina, que ahí están los versículos bíblicos, ¿verdad? Aquí nosotros, pues, eh, con la ayuda del Señor venimos y presentamos, exponemos la palabra de Dios, y usted, ahí en casita, pues, está en toda, en todo su derecho, y en toda la obligación también, ¿por qué no? De revisar, ¿verdad? De, de ir y, y comparar lo que están diciendo los hermanos, está escrito, y fíjese que ahí están los versículos, usted puede comprobarlo, y, y ver, ¿verdad? De que sí, definitivamente el Señor Jesucristo fungió en los cinco ministerios, y de lo que él tenía cuando él subió a lo alto, dice, pues, dio dones, eh, dice la Biblia, dio hombres, eh, dio regalos en forma de hombres, en forma de hombres, entonces, él lo constituyó, y lo llenó todo, dice, entonces, este, esta es, eh, la introducción, amados hermanos, acerca del, de los cinco ministerios, de por qué estamos hablando, ¿verdad? Eh, cabe, cabe mencionar también que es muy importante, pues, eh, reconocer, reconocer a estos, a estos ministros, reconocer cobertura, ¿verdad? Y que la cobertura en estos tiempos, eh, finales, en los que estamos viviendo, en esta hora final que estamos viviendo, pues, es muy importante estar cubiertos, tener cobertura. Luego dice, en el siguiente slide, dice, y en la iglesia, Dios ha designado, primeramente, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros. ¿Por qué nosotros no, eh, seguimos en el orden que dice Efesios, ¿verdad? Que dice que primero fueron apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, y pastores, y maestros. Eh, por, por esta base, amado hermano, que dice que ahí lo dice, eh, textualmente, ¿verdad? Primer lugar, apóstoles, segundo lugar, maestro, eh, profetas, perdón, y tercer lugar, maestros. Luego dice milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, y diversas clases de lengua. Así que, amados hermanos, eh, pues esto es, eh, para ponerlo de pie a imprenta, para saber, eh, para luego adentrarnos al, al tema que nos compete hoy, que es el del, el del maestro, que como ya dijimos, pues es una gran bendición poder hoy, eh, hablar acerca de este, de este doma, ¿verdad? Hermana Sandrita. Amén. Bueno, el ministerio magistral, es caracterizado, ¿verdad? Por, eh, las alas de halcón. Ya sabemos que las alas son la figura, eh, que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Como para enseñarnos la cobertura. Entonces, el ministerio magistral tiene alas de halcón. Y ahí en la gráfica, usted puede ver que la carita, digamos, de un halcón. Donde lo prominente del halcón son sus ojos, su retina, pero también vamos a ver que también es, eh, la forma en que vuela y la forma en que caza. Aunque no es propiamente del halcón el que venimos a dar la enseñanza, pero sí tenemos que retomar, digamos, esta espirita. En los salmos, ¿verdad? Vemos que dice que la exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Esta es una base bíblica en este salmo, donde quiere decir que la palabra del Señor es la que nos da luz, la que nos da entendimiento, la que nos da inteligencia. No porque seamos lo súper mega inteligente y podemos decir con un hijo extraordinario, sino que es la palabra del Señor la que nos da sabiduría, sabiduría de lo alto y no la sabiduría humana. Me dicen que me escuchan entrecortado, pero vamos a tratar acá de mover este sonido. Bueno, hoy sí vamos a continuar, vamos a ver si no nos sigue entrecortado. La siguiente lámina, por favor. Maestro, si usted ve esas alas de halcón y según lo que hemos investigado, ¿verdad? Para traerles enseñanza, el halcón en su etapa madura, cuando ya no es un poliuelo, deja de tener esas manchitas en su pecho y todo su pecho se le vuelve blanco, blanco. Y por eso le poníamos ahí ese verso, ¿verdad? Que está en Esdras 7, 10. Y dice que ya que Esdras, que es una escriba, había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñarla. Sus estatutos y sus ordenanzas al pueblo de Israel. O sea que un maestro tiene que tener ese corazón de halcón, blanco, con esa pureza, porque tiene la palabra del Señor en su corazón. Se había dedicado ese corazón. Ahora, maestro viene de la palabra didáscalos, que significa doctor, maestro, instructor. Y viene, digamos, derivado también del griego didasco, que su significado básico es enseñar. Por lo cual, podemos decir que un maestro debe ser doctor, tener el conocimiento necesario de la palabra del Señor para poder enseñarle al pueblo la sana doctrina. En el versículo de Esdras 7, 10, pero en la Biblia de las Américas, dice que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñarla. También los estatutos y las ordenanzas al pueblo de Israel. Es por eso que si comparamos, digamos, que a un maestro en la figura de la sala del halcón y del halcón, vemos que su pecho es blanco en la etapa de madurez, porque en esa comparación o símil podemos decir que su corazón es su corazón, le describa, está dedicado completamente a estudiar la palabra del Señor. Quiere decir que por eso un maestro debe ser o es un docto o tener y tener, perdón, el conocimiento necesario de la palabra del Señor para poder transmitir al pueblo la sana doctrina. La siguiente. Y como ya tocamos que Esdras, ¿verdad? Ese versículo y Esdras fue un escriba y su nombre significa ayudador, que viene derivado de la palabra es ser. ¿Qué significa ayuda? Podemos decir entonces, ¿verdad? Que un maestro debe ser, caracterizarse por ser un ayudador, alguien que va a cooperar con otros para alcanzar un objetivo. Un escriba experto en la ley de Moisés fue Esdras. En todo el capítulo 7 de Esdras, usted puede leerlo en casita y escudriñar qué es lo que hacía él como escriba. Dice otra versión es que era un escriba muy versado. Otra versión dice que era un escriba diligente. Quiere decir que un maestro no puede ser alguien que no es diligente. ¿Cómo pudiéramos llamarle, hermano Henry, a alguien que no es diligente? Hay varios seudónimos, ¿verdad? Pero así en el buen salvadoreño, aquel que se se los quite, ¿verdad? Aquel que se los quite. El que siempre pone una excusa y es primero poner a Dios, ¿verdad? El diligente siempre pone primero a Dios. Por eso dice que la palabra del Señor está en su corazón, ¿verdad? Y le da luz. Entonces eso nos hace ser diligentes por el amor que le tenemos, no a la obra en sí como tal, no a un cargo, sino por amor al Señor. Y eso nos hace ser escribas diligentes. Otra característica que podemos ver en este escriba Esdras, que él tenía las credenciales del rey y subió a Jerusalén y condujo al pueblo de Israel a que hiciera lo mismo, ¿verdad? Que estudiara la palabra, que la tuviera en su corazón y subieron con todo el pueblo a Jerusalén. Lo que nos deja ver que, que este, que un verdadero, digamos, maestro es el que guía al pueblo a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Y, y las credenciales del rey vemos que un escriba está siempre cercano al rey, ¿verdad? Porque él es el que escribe también los decretos que el rey da a conocer. Entonces, si una escriba, si un maestro no permanece en un contacto directo con el rey, no va a tener nada que, que enseñarnos más que cosas humanas o doctrinas de hombres. Pero el Señor nos ha dejado maestros con las credenciales del rey para que puedan llevar al pueblo y buscar las cosas de arriba. Y lo otro, hermana Santrita, también ahí, es que está bajo autoridad, ¿verdad? Porque dice, dice ahí en el capítulo siete que, que él fue enviado. Él fue enviado. Ajá, extendieron una, se extendió la carta y dijo, aquel que quiera seguirlo, pues, sígalo, ¿verdad? Pero iba enviado. Eso nos habla que va bajo cobertura del maestro, ¿verdad? Sí, y esta figura del rey, es la figura del rey de nuestro padre celestial, ¿verdad? Que él es el que ha constituido los domas, ¿verdad? En forma de hombres. Entonces, sí, tiene que ser también un maestro ser enviado, no puede actuar de su propia cuenta. La siguiente lámina. En el libro de Job, vemos en el capítulo treinta y nueve, versículo dos, y en esta versión, ¿verdad? Dice, ¿sabes cómo se remonta el halcón y tiende sus alas hacia el sur? Entonces, nos llamaba mucho la atención esta pregunta. Y entonces nos llevó a conocer, ¿verdad? O a estudiar cómo es que se remonta el halcón y cómo es que él va a atender sus alas hacia el sur. Y ahí pues le hemos querido poner una fotito, ¿verdad? De ese halcón en etapa madura, donde tiende sus alas. Mira qué hermosas alas tiene el halcón. Y vemos que el vuelo del halcón es que él se eleva a gran altura, a gran altura. Es uno de los animales más veloces, de las aves más veloces. Y desde el cielo, o sea, desde arriba, visualiza la presa. Y se vuela, digamos, sobre ella y se lanza, ¿verdad? Sobre ella para cazarla. Y cuando el halcón se lanza y dice que extiende las alas, pero luego las alas las pega a su cuerpo, como dando la forma de un proyectil, ¿verdad? O de un diamante, dice la Discovery Channel que buscamos. Dice que se pega a sus alas y usted puede ver la figurita que está abajo en pequeñito. Y se pega las alas y la extiende la cabeza. Lo que hace que el halcón se vuelva aerodinámico. Y eso ¿qué significa? Que su resistencia es mínima el viento. El viento ocasiona que el halcón vaya en caída sobre su presa porque él se deja llevar. Y espiritualmente podemos comparar, ¿verdad? Que el viento, el ruá del Señor, el espíritu del Señor es el que mueve al halcón, es el que mueve al maestro y caza a la presa. Y viene que también sus alas, pues si usted la observa, tiene varias dimensiones de su sala, ¿verdad? Y hasta parece que tiene ahí como una doble cobertura, ¿verdad? De lo cual hemos venido hablando en los cinco ministerios. Y al extender esas salas, que nos hace ver también que el maestro se mueve en las dimensiones del Señor para llegar, digamos, del atrio al lugar santo y moverse en esa dimensión para poder oír la voz del Señor. Y luego, cuando vienen picada en el aire para cazar a su presa, dice que como sus ojos es como un radar, que mira a grandes distancias. Entonces dice que para que no perder esa visión, mientras viene volando, el halcón llora. Y esas lágrimas son tan espesas como el aceite, lo comparan como el aceite, de tal forma que eso le lubrica los ojos. Y ustedes saben que espiritualmente el aceite figura de la unción. Quiere decir que el maestro en las alturas divisa la presa, divisa la palabra, divisa el rema, mira el rema que le quiere entregar. Se viene con todo, caza la presa y dice que con su garra es el halcón, la despedaza. ¿Y para qué la despedaza? Y luego la come, ¿verdad? La pone en su pico, se remonta a las alturas y dice que le da de comer también a sus polluelos. Entonces realmente esa sabiduría de ver a los animales, así como nos dice el Salmo, ¿verdad? Que hay sabiduría en la forma en que el Señor nos ha hablado por medio del halcón, en este caso que es figura del maestro. Y cuando extiende sus alas hacia el sur, es cuando él sabe que es hora de emigrar. Él sabe que es hora de irse a otro lado. Entonces quiere decir que el maestro tiene que estar atento a los tiempos, a los cambios, ¿verdad? Y que unido al doma o al ministerio profético, tiene que enseñar el arpazo, ¿verdad? Para ir y emigrarnos a donde el Señor nos quiere llevar, a la Nueva Jerusalén. La siguiente. Hoy vamos a continuar con el perfil de un maestro. Un maestro es un hombre que disierne. Llamemos hombre, pero también puede ser una mujer, ¿verdad? Y él disierne la palabra, ella disierne la palabra. La separa mentalmente, la entiende y es capaz de enseñarla y es docto en ella, o sea, conoce de lo que está hablando, ¿verdad? No venimos a hablar, digamos, cosas que no están en la escritura. Y en el diccionario Strong, ¿verdad? En el hebreo, en el H9 95, la palabra bin significa maestro y tiene varios significados. Y podemos llamarle ahí que de ahí sacamos que el perfil de un maestro es un hombre de entendimiento. Y dice que es bin, separar mentalmente o distinguir. O sea, que ahí viene, si yo separo mentalmente algo, es que puedo distinguir una cosa de otra. Puedo entender, es apto, atento, buscar, con conocimiento, con cordura, o sea, que no es loco, ¿verdad? Es cuerdo, se da cuenta, tiene discernimiento, es docto, puede enseñar, puede instruir, tiene inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, y mire, también es prudente, respeta, sabe, pero también siente. O sea, que no solo es cabeza, también es corazón, ¿verdad? Porque tiene sentimientos, es entendido. Por eso decimos que el perfil de un maestro, si lo queremos decir en pocas palabras, es un hombre de entendimiento. De mano, Henry. Sí, este, este hombre, hombre entendido, ¿verdad? Es aquel, por eso lo relacionaba usted con el corazón, porque recordémonos cuando, cuando Salomón quería gobernar el pueblo, ¿verdad? Este, lo primero que él pidió fue un corazón entendido. Entonces, yo considero que partiendo de esa primicia, alguien con corazón entendido, pues, definitivamente va a poder enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque hay diferentes discípulos, ya cuando hablamos de los discípulos, hay diferentes discípulos, algunos, pues, van a entender con palabras, otros contextos, otros con imágenes, otros les van a tener que repetir ciertas enseñanzas, repetírselas y repetírselas, pero el maestro, pues, comprende eso porque tiene un corazón noble, ¿verdad? Un corazón entendido para poder, este, no cargarse con eso, sino, si te lo tengo que repetir diez veces, te lo voy a repetir, y, y si no te hace mella de esta manera, voy a inventar, voy a, no inventar, sino, voy a tratar de, de enseñarte de otra, de, buscando maneras para que el discípulo, pues, vaya siendo formado, recordémonos lo que hablamos al inicio, que, pues, los cinco ministerios sirven para capacitar, entonces, en esa, en esa manera de capacitar a un discípulo, pues, el maestro busca, desde, desde esa primicia, desde su corazón, entender, entender al discípulo para poder enseñarle de una manera, pues, con amor, ¿verdad? Exponiendo la palabra. Amén. La siguiente lámina. Y aquí vemos a otro escriba, cuyo nombre es Jonatán, y lo encontramos en el primer libro de crónicas, versículo, capítulo veintisiete, versículo treinta y dos, y dice, también Jonatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba. Y Jeiel, hijo de Admoni, habla allí, que eran los, educaban, enseñaban a los hijos del rey. Amado hermano, le hago una pregunta, ¿usted es hijo del rey? Somos hijos de un rey. Entonces, un maestro, un escriba, un hombre de entendimiento, tiene que enseñarle, instruirle a los hijos del rey. Y Jonatán, como escriba, significa dado de Jehová. O es como un nombre similar a Natanael, ¿verdad? Que es Dios ha dado, ¿verdad? Entonces, en esto también podemos concluir que el ministerio magistral no viene dado por un hombre. Ni es porque yo quiera ser un maestro, o alguien quiera ser un maestro, porque no son los deseos de nuestro corazón, sino que este ministerio es dado por Dios, así como nos explicó nuestro hermano Henry. Cuando el Señor iba ascendiendo a los cielos, nos dio regalos en forma de hombres. Entonces, estos regalos dados por Dios vienen con una ya predestinación, cuando es un ministerio primario. Y Jonatán era familiar del rey, por lo tanto, también tiene un linaje escogido, porque dice ahí que era tío de David, o sea, que tenía un linaje real escogido, de lo que entendemos que debe de ser un noble, porque ser noble es como un linaje, y que es un linaje y que como es tan pariente del rey, que él se puede acercar al rey en cualquier momento sin ningún problema. Entonces, quiere decir que este escriba, ¿verdad? Que el maestro debe ser alguien reconocido por su estirpe. Debe poder notarse en él que tiene una cercanía con Dios, no una lejanía con él, porque es pariente del rey. Entonces, debe de poder mostrarle, mostrarle, porque vemos cuando decíamos de Esdras, ¿verdad? Que enseñaba y les enseñaba también y practicaba. O sea, que no solamente son palabras, son hechos, son obras, y es el corazón, ¿verdad? Que es el que puede discernirlo perfectamente el Señor. La siguiente. Amara Santita, quiero aportar algo ahí. Sí. Ya vamos viendo ahí, ¿verdad? Algunas características del maestro, ¿verdad? Que pues era escriba, aquel que escribe la palabra de Dios en los corazones de los entendidos, ¿verdad? De los discípulos. Y también dice que era, ahí dice, consejero. Bueno, entonces, yo ahorita me acordaba de Moisés, ¿verdad? Cuando él llevó al pueblo del Señor, pues porque el Señor así lo quiso, ¿verdad? Que él fuera el líder, lo llevó a la libertad, pero fueron al desierto. Y si recordamos, pues Moisés también, antes de salir con el pueblo, pues él ya había ido antes a a Marían, que también es el desierto. Entonces, yo me imagino, ¿verdad? Que él, pues obtuvo experiencias. Pero entonces el maestro, como decía la hermana Santita, habla, pero también practica. Entonces, yo me imagino que se acercaban a Moisés, ¿verdad? Permítame echarme una pensada. Se acercaban a Moisés y le preguntaban, mira, y aquí, ¿cómo podemos resguardarnos? Y él les decía, miren, a tales horas tienen que tener cuidado porque por ahí pasan algunas serpientes o algunas cosas así. Entonces, él de las experiencias, de la experiencia que él ya tenía, pues aconsejaba. Y poniendo otro ejemplo ya de nuestras vidas, pues a mí me tocó que preguntarle a un maestro que amaba mucho, preguntarle en alguna oportunidad. Y pues él me dijo, Romanos 12, el maestro, hermanos, tiene una palabra para, para podernos aconsejar. Romanos 12, lo primero que tienes que hacer si quieres tomar esa decisión es mirar si es bueno, si es agradable y si es perfecto. Si reúne estas tres condiciones, pues puedes hacerlo. Y de ahí otra cosa me dijo, es si tienes paz en tu corazón. Y me empezó a contar de lo que él había vivido. Entonces, la palabra de consejo de un maestro en un tiempo oportuno puede ayudarnos a no cometer X, X o Y circunstancia que después nos pueda convertir, que se pueda convertir en un error. Entonces, sí, el maestro definitivamente tiene esa sabiduría para poder aconsejar de parte de Dios. De parte de Dios. Por eso vemos, y siempre nos lo han enseñado así, y así es, que el rema tiene que ser hecho vida, ¿verdad? Porque si no es vivido por cada uno de nosotros, no, no tiene sentido, porque entonces se queda solamente como, como el pan del panadero, ¿verdad? Que, que lo tenía en la cabeza, en el canasto, pero no le baja su corazón. Tiene que hacerlo vida. Es por eso que, que estos ministerios son tan atacados, pero precisamente para adquirir ejercicio en la fe, ejercitarse en la fe, para que cuando llegue el momento, ¿verdad? De, de que tenga que aconsejar, tenga que hablar, tenga que decir algo, con toda propiedad diga, así es, la escritura dice esto, y se ha hecho rema en mi vida, por tal situación, ¿verdad? Y, y lo vemos en las palabras, ¿verdad? Que, que, que tiene, digamos, eh, nuestras coberturas. Y vemos que el, el ministerio magisterial, eh, ha sido, y sigue siendo atacado, y especialmente porque se le resta importancia, ¿verdad? Damos como mayor importancia hoy a, a, a una corriente, digamos, que, que, que tiene el apóstol y los profetas, eh, no atacan mucho, digamos, a lo que es pastores y evangelistas, que arma sus campañas, y lo vemos así en las redes, ¿verdad? Aunque un evangelista no es para campañas, necesariamente, ¿verdad? Sus, sus funciones son diferentes, y lo vamos a ver posteriormente, pero el ministerio magistral es como, no, eh, no existe, ¿verdad? Porque va unido al de maestro, porque como en Efesios 4 dice que constituyó pastores y maestro, entonces el pastor es el mismo maestro. Y vemos ahí que son dos más diferentes, pastor y el maestro, eh, pero ¿por qué se une? ¿Por qué lo une Efesios? Porque el pastor enseña, un pastor debe de ser maestro, ¿verdad? Y por eso es que ahí va unido, pero, eh, los que contradicen, digamos, la escritura, se oponen muchas veces a que haya un ministerio magisterial como tal, ¿verdad? Separado, eh, con sus propias funciones, aunque unido para capacitar y edificar al cuerpo de Cristo. Y vemos que hay dos corrientes que son los que se oponen, que los podemos dividir, digamos, en los antimaestros y los pseudo maestros. Anti significa contrario, así como decir anticristo, que se opone a todo lo que es de Cristo, ¿verdad? Cristo. Entonces, los antimaestros son lo opuesto, lo contrario, los que se oponen, los opositores. Y están los pseudo maestros, que esa es otra corriente, que podemos decir que es una persona o cosa, que se le parece, que es una imitación, que es engañoso o que falso. O sea, que tiene aparentemente son verdaderos. Así como dice la escritura, aparentan ser piadosos, ¿verdad? Y no lo son. Entonces, estas dos corrientes, los antimaestros y los pseudo maestros, le están como quitando la importancia de la doctrina en los cinco ministerios del ministerio magistral. Pero este ministerio lo que hace es darnos el conocimiento de la verdad. Porque el maestro, y lo vamos a ver más adelante, se mueve en el lugar santo. Y si vemos que una persona, somos tripartitas, ¿verdad? Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad está en el lugar santo. El maestro se mueve en el lugar santo. Y lo que establece es una verdad. La verdad que está en las escrituras. Es la que nos da a entender. Mientras que el antimaestro quiere decir que es un mentiroso. Y los pseudo maestros, los que son hipócritas, ¿verdad? Esos escribas hipócritas que le habla también el Señor Jesús. Entonces, también la palabra dice que la verdad nos hará libres. Entonces, no se extrañe que un doma con magisterio, un doma del ministerio magisterial pueda ejecutar liberaciones. Porque la verdad, el conocimiento de la verdad nos hace libres. hermano Henry. Amén. Y la palabra, la verdad, también sana. Este, fíjese que estaba viendo yo que viendo estos dos ejemplos, los antimaestros y los pseudo maestros, pues, un antimaestro es fácil detectarlo, ¿verdad? Porque él está en lo contrario, en lo contrario, pero el pseudo maestro, hay que tener mucho o especial cuidado con siempre, ¿verdad? Y esto es para todos nosotros, pues, ir a verificar a las escrituras, ¿verdad? Porque está bien complicado poder detectar a alguien de esta categoría, porque, este, pareciera hablar la verdad, pero por ahí siempre, pues, hay que encontrarle el punto, ¿verdad? Para poder detectar que no es un verdadero maestro. Y lo otro que me hacía mella también, hermana Sandrita, y compartírselo a los hermanos, es que, este, Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y muchos, muchos, este, nos ha costado entender un poquito eso, y es que queremos el camino, ¿verdad? Queremos estar en el camino porque queremos llegar a la vida, pero hay un intermedio ahí que es la verdad, y esa pues nos va a costar un poquito, nos va a limar las perezas, pero tenemos que pasar por la verdad. No podemos saltar del camino a la vida, tenemos que aceptar la verdad, y por eso también el ministerio del maestro, pues, es atacado, ¿verdad? Porque a veces la verdad no nos gusta mucho, pero que el Señor, pues, ha dejado a estos maestros, ¿verdad? Para que nos digan la verdad, y los que amamos la verdad, pues, es un deleite, ¿verdad? Es un deleite poder escuchar las enseñanzas de un maestro, sentarse y poder, este, deleitarnos al escuchar a un maestro, y no solo quedarnos también solo con escucharnos, esto es, esto es bien, bien importante recalcarlo, que no solo nos quedemos con lo que el maestro está, está exponiendo, ¿verdad? Sino que ir a las escrituras, y ahí de las espigas que logramos agarrar, pues, seguir extrayendo, ¿verdad? Para poder seguir siendo alimentado. Sí, amén. La siguiente. Y ven acá lo que nos decía nuestro hermano, Henry, que es bien difícil, ¿verdad? No es fácil poder distinguir lo falso, porque entran encubiertamente, y eso lo vemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y dice así, pero hubo también falsos profetas, entre el pueblo. Fíjense, ¿dónde estaban los falsos? No estaban en el mundo, estaban entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, que los maestros no todos son verdaderos, no todos enseñan verdad. Y dice que estos maestros falsos introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Volvemos otra vez a la palabra de verdad. Entonces, un maestro enseña el camino de la verdad, el verdadero, pero el falso enseña blasfemias, y también dice que por avaricia, ¿qué es una avaricia? En pocas palabras, el amor al dinero. El dinero como tal no es malo. La escritura dice que el amor al dinero, sí, ya es un problema, y ese amor al dinero, esa avaricia, hace que de nosotros hagan una mercadería, y que nos den palabras fingidas. Entonces, en el amor no hay fingimiento, que vemos que un maestro tiene que tener en su corazón la palabra, y parte de que la escritura dice que tenemos que ser edificados en amor. esa es una de las edificaciones que tenemos que lograr, pero si es con palabra fingida, pero ahí es donde viene el discernimiento, que un maestro nos va a enseñar a discernir, ¿verdad? Entre lo bueno de lo malo, de lo aparente, de lo falso, lo verdadero de lo falso. De lo profano, dice, a lo que es agradable o consagrado. Entonces, se introducen en cubiertamente, o sea, no son perceptibles por todos. Entonces, el ministerio magisterial, eso es lo que nos enseña, y nos enseña todo, ¿verdad? No porque sea más o sea menos o sea más importante que otro ministerio, sino que en el cuerpo de Cristo, lo que hace es servirle de instructor, y me encantaba que el hermano Henry decía, cuando uno va, por ejemplo, a una escuela de manejo, tenemos un instructor, y ¿qué nos enseña un instructor, hermano Henry, en una escuela de manejo? Pues, primero que nada, va a la par de nosotros, ¿verdad? Y lo que nos enseña es las leyes que ya están escritas, que debemos de cumplir. El instructor, pues, definitivamente está apegado a ese reglamento, y más que, que cómo se llama, que enseñar el reglamento, pues, el objetivo de él es que usted aprenda a manejar. Entonces, el, el, pasándolo al ejemplo del maestro, el maestro lo que quiere es que usted no se quede con el conocimiento, ¿verdad? Sino que usted en determinado momento, pues, pueda manejar, pueda manejar esas, esas enseñanzas, pueda manejar esa palabra para alimentar a otros, ¿verdad? Entonces, el maestro ve al discípulo, así como el ejemplo del instructor, ¿verdad? Él, cuando, cuando usted llegó, o cuando nosotros llegamos a pedir las clases, pues, él nos evaluó, ¿verdad? Y, y desde ya, pues, haber dicho, a este le voy a enseñar de esta manera. Y ya cuando en el camino, decía la mana Sandrita, que a veces el instructor tanto se preocupa por el alumno, que hasta casi que quisiera frenar por uno, ¿verdad? Cuando, cuando el carro quizá va bien lejos, pero el instructor frene, 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 y quisiera él apretar el pedal, ¿verdad? Entonces, el maestro tiene especial cuidado, es un instructor siempre, ¿verdad? También lo podemos ver en un instructor de, de, de gimnasio, que ahora está de, de moda, ¿verdad? Dice, podés levantar cierto peso. Ahorita, yo quiero levantar, dice uno, quiero levantar 200 libras. No, lo que vas a levantar ahorita son 50 libras, y así poquito a poquito te voy a llevar. Entonces, la figura del instructor, pues es eso, ¿verdad? Saber, ya en la, en la, la palabra del señor nos dice, ¿verdad? Saber cuándo, pues, le va a dar, eh, eh, lechita, ¿verdad? Los rudimentos, y cuándo le va a dar vianda, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el instructor, eh, poquito a poquito nos va a ir llevando, el maestro tiene esa función. Amén. La siguiente lámina, ya el tiempo nos está comiendo, ya nos pusieron el semáforo, pero, eh, vamos a ver, digamos, a grandes rasgos, eh, el próximo domingo continuaremos siempre con, con, con este ministerio tan hermoso, y vamos a dejar, digamos, eh, aquí puntualizadas las señales de un maestro. ¿Tienen autoridad para enseñar? Explíquenos ahí, hermanos, ¿por qué tienen autoridad para enseñar? Amén. Ahí, este, cuando hablamos de autoridad, lo primero que, que debemos de ver es a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí está el ejemplo en Mateo siete veintinueve. Él, cuando enseñaba, lo hacía con autoridad. ¿Y por qué, eh, habla el maestro con autoridad? Pues, porque sencillamente está hablando la verdad. Alguien que no esté hablando la verdad, pues, definitivamente va a titubear, quizás puede ponerse nervioso, o, o puede hacer cualquier otra cosa, menos hablar con autoridad, porque está quizás inventando palabra, quizás la extrajo de, de un lugar inapropiado, pero el que tiene la verdad, se para frente a, a los que están escuchando, pues, y, y, pues, con autoridad enseña, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que todos se asombraban, decían, guau, el maestro, aunque lastimosamente, pues, no todos, eh, pasaron de dimensión de verlo de maestro a, a, a Mesías, ¿verdad? Nuestro, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Algunos solo se quedaron viéndolo como maestro, pero la autoridad, eh, tiene que ver también con estar bajo autoridad, la autoridad viene de arriba, ¿verdad? Hacia la cabeza, y, y luego también a los lados, ¿sí? Entonces desciende de arriba, hacia la cabeza y a los lados, ¿por qué, por qué digo que a los lados? Porque, eh, digamos, la autoridad es nuestro Señor Jesús, y ha delegado, y ha dado autoridad a nuestro Pastor Rodrigo, pero el Pastor Rodrigo nos ha delegado autoridad a nosotros, y así es como, como la autoridad, pues, se esparce a los lados, no solo se queda en la cabeza, ¿verdad? Y, y esto, eh, también es, eh, es un ejemplo de que cuando alguien está quizá en un parqueo, eh, y, y nos dice, mire, muévase de aquí, eh, tiene que estacionarse allá, allá está un lugar, pues, reconocer esa autoridad, ¿verdad? Porque esa persona tiene una autoridad delegada, entonces el reconocer autoridad, nos da autoridad también. Amén. Y vamos a, a, solo a puntualizar, y la vamos a explicar en la próxima reunión. Dice que una de las señales de un maestro es que su vara, cada ministerio tiene una vara, pero la vara del maestro es un punzón de escribiente, que sirve para grabar la ley de Dios en el corazón del pueblo. Son los que explican los misterios de Dios de una manera sencilla. Son los que transforman el agua en vino, ¿verdad? Porque el señor Jesús, eh, también actuó, hizo un milagro en la bodas de Canaá, pero lo hizo, digamos, en su rol también de maestro, porque cuando María le dice, hagan lo que él les dice, sigan las instrucciones de lo que él les dice. Entonces, él ahí le dio instrucciones al maestro, sale, le dio instrucciones a los mayordomos, ¿ves? Llenen esto, hagan lo otro, pero no nos adelantemos, lo vamos a ver en el próximo domingo. Y lo que ya les comentaba, que la función del maestro se mueve en el lugar santo, en la verdad. Y también el lugar santo es donde está el alma, ¿verdad? Entonces, la palabra del señor nos hace sabios, nos hace prudentes, nos hace ser hombres y mujeres de conocimiento. ¿Para qué? Para que por medio de la verdad ser libres. Así que hasta acá nos quedamos, Dios me les bendiga, les mando un abrazo fraterno en el nombre del señor, y nos veremos el próximo domingo. Mano Henry. Amén, Dios les bendiga, amados hermanos, pues queda ahí abierta la invitación para que el próximo domingo, pues, sigamos aprendiendo de este precioso ministerio que es el del maestro. Dios me lo bendiga, amados hermanos, y nos vemos virtualmente dentro de un momento en el culto general. Dios les bendiga. Dios me lo bendiga.